Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando a todos los oyentes que llegan a esta hora a frente a frente nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones M3 Estéreo la alternativa a través de Colombia Sport.net el deporte de Colombia en la red estamos para la 105.7 FM la esquina en Cali para todas las emisoras que ya Marino ha saludado y ha reportado y también para cada uno de ustedes los oyentes de Colombia Sport.net que llegarán luego al podcast de Colombia Sport.net y al podcast de Marino Millán punto com punto com placer estar con todos ustedes hoy cuando estamos ya en 29 de marzo del año 2021 noticias como siempre muchas pero las noticias que ha agitado hoy en la mañana en la capital de la república Bogotá ha sido el tema Freddy Guarín resulta que Freddy Guarín no se presentó a la práctica con millonarios se dice que el técnico le dio un permiso sin embargo se anuncia por parte de algunos medios que Freddy Guarín estaría presentando su carta de renuncia a millonarios por razones personales noticia que como dirían algunos y como se dice ahora noticia en desarrollo la otra situación delicada lo que ha pasado en Armenia en la sede en la sede administrativa del deporte Esquindío cuando explotó frente a la sede le lanzaron a la sede un petardo explotó y afortunadamente pues no pasó a mayores el petardo rebotó en una de las paredes de la sede no ingresó es decir no lograron el cometido de tirarlo hacia adentro de caer en la parte interior de la sede del Quindío y afortunadamente pues no pasó a mayores la situación lo que sí está pasando a mayores es el escándalo una vez más fin de semana el escándalo con el tema del bar Don Marino ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿qué tal señor? mucho gusto hombre líder pues aquí en estos días soleados a ratos lluviosos en otros pero son días hermosos sin duda alguna lástima pues el tema de las inundaciones que se afecta muchísima gente esa cantidad de deslizamientos y todos esos accidentes que saben darse con motivo de la ola invernal si lo de Guarinto indicaría que no estaría para jugar más fútbol profesional ¿no? eso es lo que la sensación que me queda luego de lo leído lo escuchado y lo consultado él estaba invitando para que Falcao viniera a acompañarlo a Millonarios creo que es el momento para invitarlo más que nunca ¿o qué? sí no la verdad no sé que lo que haya pasado la información que tenemos es esa él no se presentó debe tener algún permiso y seguramente si decide no continuar en el fútbol pues ya tendrá seguramente él también visto qué es lo que va a hacer hay que recordar que bueno llegó con un problema de peso en Millonarios afortunadamente se puso se puso en línea bajo algo así como 12 kilos pero pues tampoco es que haya marcado la diferencia ¿no? en su presentación en Millonarios puede que no tenga ya la disposición ¿no? tú sabes que muchas veces la pasión muere y cuando muere la pasión pues así haya deseo así haya alguna intención pues si no está por dentro de uno esa llamita que lo mueve pues todo esfuerzo es en vano ¿no? todo pasa por una actitud todo pasa por por eso exactamente ¿no? por lo que uno quiera hacer o no hacer ahora está muy joven digo yo ¿no? para el fútbol y para la vida está joven tiene 34 años correcto pero hay gente que se que se fatiga muy rápidamente seguramente por la intensidad que se yo o de pronto la comodidad ¿no? es un hombre que ya viene desde lo económico y de pronto ya no está para muchos esfuerzos podría ser ¿no? estamos aquí especulando simplemente sin saber el fondo de todo lo único que sabemos es que su aporte a Millonarios ha sido mínimo hasta hoy sí mínimo por eso le decía a usted la otra vez que pues hombre si uno entiende y uno respeta ¿qué tal que no? hay que respetar la historia de las personas que han hecho historia y Guarín es una persona que a lo largo de su carrera deportiva hizo historia ha hecho historia Guarín no es cualquiera Guarín ha sido uno de los jugadores importantes de fútbol de Colombia pero la vida tiene momentos claro y llegar a decir por ejemplo la gran contratación de Millonarios Freddy Guarín y esto por aquí y esto por acá en aquel momento pero ahí tienes un ejemplo Guarín no es refuerzo para Millonarios aquí tenemos un ejemplo muy a la mano hombre este es el de Adrián Ramos tal vez con un año más que Guarín y el deseo de ese hombre todo lo contrario ¿no? Malaya desdice manotea cuando por ahí tiene alguna afección de orden muscular que le impide jugar al fútbol son situaciones muy distintas muy diferentes lo que sufre Ramos estando fuera de la cancha quiere estar siempre dentro de ella aportándole al equipo luchando trabajando motivando a sus compañeros son dos casos muy distintos ¿no? sí son casos muy distintos muy diferentes Marino pero bueno esperemos a ver qué pasa con el tema Freddy Guarín esperemos que pase pero como son distintos más en la farándula que en el fútbol es que hermano cuando uno está más dedicado a la farándula también son tan distintos si usted me pregunta ¿qué ha sido Ramos para América? yo le digo mucho si usted me pregunta ¿qué ha sido Guarín para Millonarios? nada entonces muy poco muy poco la verdad muy poco ha sido Freddy Guarín para Millonarios pero insisto esperemos esperemos a ver qué pasa algo algo tiene el fútbol Marino algo tiene el fútbol que la gente que llega al fútbol y se va y luego vuelve y volver 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 decía la ranchera Jorge Enrique Vélez aparece ahora en la comisión directiva del Once Caldas ¿cómo te pasa? sí tiene un encanto el fútbol es innegable puede ser los réditos la figuración hay muchos factores que tal vez se impulsan a que la gente regrese al fútbol yo conozco un solo caso y es el del señor Otoya del Deportivo Cali quien fuera presidente del equipo Rodrigo Otoya una vez en un sitio que usted conoce muy bien el Rancho de Jonás en una despedida de año del grupo de Mario Alfonso Escobar yo estaba invitado ahí estuve y me encontré con Rodrigo Otoya por eso ya es presidente del Deportivo Cali nos aislamos un poquito del conglomerado y aprovecho para decirme fue el peor error que cometí en mi vida haber aceptado ser presidente del Deportivo Cali esto es un mar de intranquilidad de incertidumbre de tensión etcétera etcétera y Rodrigo Otoya terminó su periodo y nunca más nunca más en planchas ni su nombre ni siquiera aparece por ahí en el marcador hablando de fútbol pero hay gente que asume esto distinto por ejemplo del actual comité ejecutivo del Deportivo Cali creo que no menos de tres o cuatro desean repetir entre ellos el señor Henry Cuartas que lleva ya un poco de juntas directivas que dicen yo no sé que es quien maneja las elecciones en el Deportivo Cali con los poderes y demás en las asambleas y él es uno de los que piensa repetir que desea continuar quedarse ahí en la Junta Directiva del Deportivo Cali a pesar de las críticas de todo lo que se diga o no se diga entonces pues sí el fútbol tiene un encanto muy particular muy especial que cada quien sabrá definirlo a su manera así es hay un encanto en el tema del fútbol y entonces hoy la noticia también es que en la nueva plancha directiva del Once Caldas de Manizales aparece el nombre de Jorge Enrique Vélez expresidente de la Di Mayor bueno también fue convocada la Selección Colombia Femenina para dos partidos que se van a realizar en Ecuador la Selección Colombia Femenina que maneja Nelson Abadía y pues como es apenas lógico no hay una gran camada de jugadores de las jugadoras de la América Catalina Usme Diana Ospina está también dentro del equipo Natalia Giraldo está Jessica Caro aparece Gisela Robledo está Daniela Arias pues hombre Tatiana Castañeda está también Gabriela Rodríguez Sara Sofía Martínez jugadoras del América de Cali equipo pues que acaba de salir segundo en la Copa Libertadores que se ha realizado en territorio argentino apenas lógico apenas natural y se retiró mi querido marino Robinson Zapata 42 ruedas se fue ya del fútbol se despidió Robinson Zapata pues si tuvo un incidente lamentable en su carrera deportiva como fue que el partido de Londrina con la Selección Colombia frente a Brasil pero después yo creo que la carrera de de Rufay Zapata como siempre se le dijo hombre ha sido una carrera interesante si no alcanzó una brillantez extrema pues yo creo que ha sido brillante la carrera de Rufay si si a nosotros se nos quedó el el londrinazo a nosotros nos quedó el londrinazo pero la carrera de Rufay fue una carrera brillante hay que recordar que Rufay jugó Liga de Campeones de Europa claro mucha gente no se acuerda de eso o mucha gente no lo sabe jugó con el Stegua Bucarest la Liga de Campeones de Europa tuvo un recorrido largo pero bien largo 42 años y la verdad es que por donde pasó yo creo que ha dejado una imagen primero de buen arquero o digámoslo como debe ser primero de buena persona y excelente persona y después de buena arquera y excelente persona correcto porque ha sido un señorazo toda la vida y aún ya ha entrado en años en Santa Fe en Santa Fe fue fundamental en la campaña de Santa Fe eso le iba a decir aún ya ha entrado en años le aportó mucho a Santa Fe mucho claro él estuvo él estuvo en esa gran campaña de César Pastrana en Independiente de Santa Fe él estuvo él fue campeón suramericana de Copa Suramericana y él estuvo por allá en el famoso partido de la Zoruga la Zoruga van no, 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 no se retira un tipo con un recorrido importante y se retira un gran profesional de fútbol se va no va a ser no tengo la menor idea pero pero creo que hay que hacerle un reconocimiento de Rufay y su nombre lo tengo inscripto en el listado de los muy buenos arqueros colombianos de toda la historia me quiero contar fue el arquero campeón con el cubuta deportivo ¿no? claro histórico sí, pero le digo yo lo tengo inscripto ahí entre los grandes arqueros del fútbol de Colombia de ellos pues no a la altura de un reneguita de un Oscar Córdoba pero un arquero que estuvo ahí sí, no tan perfumado sí, puede estar en el top 20 de los mejores arqueros de Colombia en la historia no tan perfumado pero un buen arquero sí, sí futbolísticamente discreto pero primer tiempo bueno el VAR yo tampoco le doy palo al clásico como tal porque la gente quedó pues con la parte final y con lo que pasó el primer tiempo del clásico del clásico en Ciudad Medellín fue bastante bueno el segundo tiempo se cayó se cayó y aparte pues el VAR alcanzó un protagonismo máximo en esta oportunidad ¿no? no solamente el VAR sino se dejar dicho Mario Herrera por Dios estos tipos de hermanos estoy de acuerdo con mi amigo José Joaquín Torres a propósito estoy totalmente de acuerdo con él estos tipos ya no tienen carácter tienen personalidad y todos lo quieren pitar amparados en el VAR hasta cosas tan insólitas como la que pasó en el clásico doble agresión de Alex Castro y el árbitro a un metro viendo todo no expulsa el jugador se enreda con el tema del VAR el VAR se cae el técnico Guimaraes hace un cambio saca al hombre porque lo iban a expulsar y Herrera ahí tranquilo no, no no se puede así no se puede un árbitro internacional y un buen árbitro que no ha sido un mal árbitro pero como todos arranca bien y se tuerce en el camino y bien calificado en el concierto suramericano bien calificado pero pues el clásico lamentablemente el mayor protagonismo lo tuvo eso el árbitro y el VAR una verdadera sí, pero ahora resulta que es ahí donde quiero que ahondemos todas las baterías además con lógica razón van encaminadas al señor Herrera por esa decisión que no tomó esperando que el VAR se arreglara increíble como que todos los partidos tuvieran VAR la fecha del fútbol colombiano y tres partidos con VAR y pare de contada y además ahí no necesita VAR pues para darse cuenta la agresión sí, claro y tomar una determinación pero vuelvo y digo como ahora se amparan en el VAR ahora les cuesta pues tomar una determinación entonces le dejan la responsabilidad al VAR y entonces van y miran el VAR y esto y lo otro y luego sí toman la determinación entonces muy complicado pero eso el tema no se puede quedar ahí el tema el tema va más allá el tema va otra vez a revisar porque hay que revisar cómo es el contrato del bendito VAR porque mi querido Marino por denuncias hechas por mi compañero José Borda hace rato tiene problemas de mantenimiento técnico el VAR no es la primera vez que el VAR se cae hola líder pero hablame después de 10, 15, 20 años de mantenimientos pero eso cuando empezó y cuál era la intensidad de trabajo del VAR pues para que me digas que tiene problemas de mantenimiento ¿te acuerdas que en una asamblea hace algún tiempo los dirigentes de la DIMAYOR habían tomado la determinación de no utilizar VAR para el presente campeonato? sí, 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 se manejó bueno, entonces pero lo dijeron y lo plantearon desde el punto de vista económico que es que no sale muy caro que es que 40 millones de pesos por partido que es que la pandemia que es que el palo no está para hacer cucharas que mira que esto que lo otro entonces no hagamos más VAR en este campeonato alguien ¿no? se les acercó y les dijo pero señores aquí hay un contrato firmado y ustedes alegremente no pueden renunciar a ese contrato porque si ustedes renuncian a ese contrato ustedes le tienen que pagar a la firma contratista ¿no? las cláusulas penales que tienen el contrato ah, ¿cómo así? no, claro sí ah, bueno entonces sigamos sigamos pero resulta que eso motivó para que mucha gente comenzara a mirar si es el si el contrato o lo que estaba contratado se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo y entonces comenzaron a aparecer cosas como estas ¿no? el VAR necesita una transmisión especial para el VAR con cámaras con técnicos con todo eso y no apoyarse solamente en la transmisión de televisión que es lo que está pasando aquí y en el contrato en el contrato eso está especificado no se ha cumplido no se está cumpliendo entonces ahora resulta que se presenta todo este rollo todo este rollo y entonces vuelven a mirar el contrato y están mirando de nuevo el contrato y hay protesta lógicamente de la firma que maneja como concesionaria el tema del VAR y hay protestas con con carácter agresivo a quienes han hecho ese tipo de comentarios delicadísimo el tema nada puede marchar claramente en este país bueno líder no pero que va a marchar si ayer ayer o antier ahí lo vi en el noticiero CMI curiosamente en CMI noticiero de Yamit no apareció en el noticiero de Caracol y Televisión no apareció en el noticiero de RCN y Televisión una organización mundial declaró que Colombia ocupe el puesto número uno en la corrupción mundial no apareció en los grandes noticieros del país sin querer decir que CMI no lo sea pero no apareció ni en el noticiero de Caracol ni en el noticiero de RCN apareció en el noticiero CMI Colombia primer lugar en el escalafón mundial de la corrupción a un puestico bien ganado con mucho esfuerzo claro y con mucha constancia que es lo más importante en la vida la constancia entonces aquí los corruptos han sido constantes y ahora pues imagínate se gana el semejante galardón semejante galardón líder bueno todo queda todo queda si debió expulsar al escastro si no lo debió expulsar si Mario Herrera si tal y tal cosa no eso tiene que ir más allá que volver a revisar el tema del bar tienen que volver a revisar el tema del contrato ah pero como los que hicieron el contrato eran los que anteriormente manejaban el tema del contrato de la televisión todo parece que hagámonos pasito hermano porque si nos ponemos a revolver esto de pronto todos salimos contagiados hace muy difícil líder con tantos intereses y con tanta cuerda pisada que tienen es muy complicado el tema bueno jugó América fue a Barranca Bermeja y el asunto pasaba por ganar o ganar y América ganó líder con dos golazos uno de Santiago en la primera parte y el otro de Duván en la parte complementaria no sé si viste el partido líder no ese partido no lo vi sí un partido donde Alianza luchó donde Alianza tuvo la pelota en muchas ocasiones donde estrelló balones en los verticales de la portería defendida por Graterol estuvo cerca pero no la metió y América sí la metió y se trajo tres puntos porque es que ahora estamos hablando de la gran importancia del partido América Villorarios pero esa importancia obedece el triunfo de América ayer si América no ganaba ayer tuki tuki lulú de modo que ahora ese partido pues hombre se entra todas las miradas del país y aquí en adelante creo que todos los partidos van a ser así la tabla está sumamente estrecha América tiene 22 puntos América tiene 22 puntos Millonarios tiene 26 porque dice América necesita ganar ese partido Millonarios es rival directo y Deportivo Cali es octavo hoy con 24 puntos Deportivo Cali es octavo y esta noche juega el Deportivo Cali contra Deportivo Pasto que no es papita para el loro está también con sus intereses como dicen está metido en la conversación porque Pasto tiene 19 puntos si o sea que hoy ambos se juegan algo muy pero muy interesante Pasto a ver cómo ajusta sus 22 puntos para meterse en la conversación así sea de lejitos y Deportivo Cali para no descolgarse de la tabla de posición porque está octavo dime así sea a distancia social distanciamiento social una conversación si y el Deportivo Cali pues un traspiés hermano y creo que se cae se cae el bus pero eso del Cali está muy bravo hermano es decir no lo digo solamente en lo deportivo porque indudablemente que el equipo bajó demasiado en el rendimiento los puntos no se dan sino todo lo que está pasando en el entorno del Cali me parece muy delicado en el entorno del Cali en el entorno del Quindío en el entorno todo lo que está pasando muy delicado volvimos a aquellas épocas si sobre todo porque pues uno muchas veces clama porque un equipo por fin ganó un partido pero el Cali va más allá que por fin marque un gol por lo menos es que si miras la cuota goleadora del Deportivo Cali obedece a 11 goles que es similar a la cuota goleadora de Envigado y únicamente supera Águilas que tiene 10 supera Deportivo Pereira que tiene 9 y Alianza que tiene 7 goles los demás equipos todos han marcado más goles que el Deportivo Cali entonces hoy lo que se implora es eso que el equipo por lo menos saca un gol porque Cali no hace goles simplemente ni con Marco Pérez ni con Ángelo ni con Vázquez el gol no llega para el Deportivo Cali entonces ese pedacito si es complicado porque uno ganar en el fútbol sin goles es imposible con uno hasta poder ganar pero sin hacer goles mañana hay que hacer líder sí pero toda la responsabilidad no es de Alfredo Arias no, a la cancha va un plantel a la cancha va un plantel supuestamente a cumplirlo con lo que manda el técnico en todos los equipos de fútbol me parece que la labor del técnico llega hasta que se mueve la pelota se reanuda en los 15 minutos del entretiempo donde puede hacer sus variantes puede modificar el plan táctico puede modificar la estrategia pero con la pelota en juego dispone únicamente el jugador en Deportivo Cali y en cualquier equipo del mundo o no qué grande era Donales qué grande con el tiempo lo tengo que seguir nombrando y recordando aunque mi relación con Donales fue muy corta y también a distancia pero esa frase es memorable Donales memorable tú quieres que se vaya Ruiz Moreno Donales es que ya no rinde mire y con quién me lo reemplazas sí entonces líder pues hoy se juega Deportivo Cali mucho hoy se juega Deportivo Cali mucho con un Deportivo Pasto que en materia de goles creo que es mucho más efectivo que el Deportivo Cali ese equipo es complicado ese Deportivo Pasto hermano así está en este momento dentro de la tabla también entre la rubia y la morena cierto ese equipo jugando al fútbol es complicadísimo a mí me parece que ese técnico Diego Corredor es muy buen técnico ha marcado cuatro goles más que el Cali tiene 15 goles pero ahora es algo muy importante ese técnico se las trae y al Deportivo Cali no es nada difícil confundirlo especialmente de lo cala también lo confunde por fuera pero me parece que es es más fácil de confundir en su casa increíblemente porque tiene más responsabilidad y yo sí que tiene responsabilidad salir al frente entonces un pasto que por ahí lo aguante que lo soporte que lo sostenga y trate de sorprenderlo en velocidad le puede amargar la fiesta al Deportivo Cali porque Deportivo Cali hoy tiene que salir de una vez a arrollar viejo y a ver cómo consigue ese bendito gol entonces cuando se hacen las cosas por necesidad se termina perdiendo por obligación desconozco qué pasa en el partido todo lo que hablemos en esta antesala es simple especulación pero así muy por encima miró que Deportivo Cali tiene hoy o va a jugarse el todo por el todo así falta en otros partidos pero es que yo creo que al hincha le va a costar asimilar que el equipo esté por fuera de los ocho cuando llegó un momento en que Deportivo que le aventajaba con siete u ocho puntos al segundo y verlo ahora con una descolgada de esas una caída libre es terrible ¿no? sí claro ay no tengamos mentiras Marino puede no plasificar entre los ocho un fracaso no no pero total total es que son ocho de veinte viejo claro y un equipo que esté rotulado entre los principales tiene que estar ahí y no sufriendo ¿no? no pariendo micos vamos a la pausa líder ¿te parece? me parece muy bien la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente ciento cinco punto siete la esquina la esquina con un café café del bueno con café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ayí la roja! tomémonos un tinto y abrájame y te voy a ver lo que quiero tomar café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quiere tinto para que pueda que haya lamento tinto, tinto me moscate tomémonos un tinto no seamos amigos café águila roja águila roja águila roja Crédit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron Crédit Nomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Crédit Nomina Info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos Crédit Nomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto col Runin Funcional TRX y mucho más StarFit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col o en arroba estivo y moscosos StarFit punto col tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio Santa Elena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete fiesta fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque ciento cinco punto siete la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente continuamos estamos frente a frente con Marino Millán nuestra cita de todos los días después de las doce vamos hasta la una de las tardes Marino la la noticia del fin de semana en la Argentina fue el tema de Rafael Santos Borré y su inminente salida para el fútbol brasileño pues ellos vienen trabajando eso hace mucho rato ¿no? cuando digo lo vienen trabajando los argentinos son muy hábiles para eso y pues no les duele desprenderse de nadie ¿no? esa es una industria del fútbol en Argentina y se irá Santos Borré y no quedará llorando River es que aquí es que lloran jugadores ellos no además porque es la obligación del club la obligación del presidente de los cuerpos técnicos de reemplazar de manera eficaz a quien se vaya ah no si dan la plata que pide River se va pero rapidito y no habrá lamentos y hacen un especial en Fox Sport y chao ahora dicen que es una cifra espectacular claro eso se trata para ellos porque aquí yo veo que la gente critica y critica a los equipos porque vende a los jugadores miren la Argentina ¿o será que vendemos más que los argentinos nosotros líderes? lo que pasa es que el problema no es vender el problema es reemplazar ah exacto entonces son una industria exacto entonces vos vos vendes una máquina invierte qué pena qué pena puedes hacer esa comparación tan fea tienen clarito tienen clarito el concepto del negocio claro para que el negocio sea lucrativo hay que invertirle viejo de esto ya hablamos la semana pasada sí ah muy sabroso tú vender jugadores a millones de dólares yo no sé o de euros y reemplazar con jugadores del mercado de lo usado exacto ah qué ricura qué ricura no un negocio para que sea lucrativo hay que invertirle y ellos en eso son claros entonces seguramente con lo de Borre ya tienen visto por ahí un 9 ya el pastor lo debe saber hay un muchacho de apellido Álvarez que lo están promocionando como locos eso es que ya tienen listo el negocio Borre el pastor no sabe nada de un posible reemplazo de Santos Borre si es el negocio el pastor no sabe nada de River estamos graves el pastor saludo cordial para todos Álvarez es Julián Arañita Julián Álvarez Arañita bueno Arañita se da cuenta yo lo digo ay hombre no Arañita ya es un jugador que inclusive en este momento le quitó el puesto a Carrascal no Arañita es un jugador que estuvo en el 2018 en la Copa Libertadores él toca esa pelota ahí para el golazo de Quitero él tiene también que ver es un jugador de ahí de la división menor pero que pues ha venido ganando terreno es muy buen jugador y un reemplazante como tal un 9 que tenga de área porque Arañita es comenzó como delantero hombre de punta pero lo están utilizando ahora más por el costado pero ahí viene ahí vienen muchachos realmente muy jóvenes ¿no? el Trano un muchacho que ponen por ahí pero un 9 así referente no pero mientras ven están buscando en otra parte ya deben tenerlo sí porque es decir ellos no se van a quedar llorando aburré no 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 por supuesto que no no han llorado absolutamente a nadie no nada no no es que de River se han ido no por favor por ejemplo Maidana regresó ahora pero se fue en un gran momento se fue al fútbol de México el Piti Martínez que fue jugadorazo en la Copa del 2018 también se fue Ezequiel Palacios que está en Alemania se fue siendo jugadorazo también muy importante para River se fue el mismo Juanfer Lucas Prato está en Feyenoord y Feyenoord y Feyenoord no sabe qué hacer con él entre otras cosas allá está el hombre Feyenoord lo quiere regresar por ahí se está hablando de su líder que regresaría Prato porque Feyenoord no quiere saber más de Prato ese muchacho lleva tres meses allá pero no le ha ido bien usted vende una figura tiene que traer otra figura de acuerdo ese es el negocio usted vende por 15 usted compra por 5 se gana 10 así es el negocio sí lo cierto es que pero aquí lo venden en 15 ah no no y no quieren reemplazarlo con nadie entonces no ahí están las divisiones menores ahí está ahí viene un muchacho eso es que tenemos 1012 jugadores pues ahí en la cantera que van a hacer no sé qué no no son así tan fácil lo vendemos pues con gran promoción es que traemos a fulanito como es que se llama ese muchacho traemos a fulanito ¿no? lo traemos desde Arabia Arabia hizo 25 goles en 3 partidos y llega y lo vemos desastre pero pues para volver el tema que que hemos abordado inicialmente sí si dan la plata que exige que pide River se va a Santo Porré en su acuerdo que tienen con Atlético de Madrid de luego se irá y no lo van a llorar y si está eso muy avanzado ya deben tener en mente a un 9 para que no se caiga la tienda señor sí el jugador que están promocionando ahora es Federico Girotti 9 que lo ponen de vez en cuando pero lo que sí queda aquí como como análisis es pues la cotización de Santo Porré ese muchacho se volvió pues figura del fútbol continental una figura pero yo recuerdo ese hoy por hoy es el mejor goleador de este continente ah bueno ahí están unas palabras muy grandes imagínese usted y además con con todo el argumento así fue calificado no por mí sí no no y además con todo el argumento cuando llegó a River venía de Atlético de Madrid como medio escondido que le faltaban cosas y mire lo que es ese muchacho hoy lo que es ese muchacho está cotizado pero está es por lo alto totalmente o sea no basta con decir que es el máximo goleador de la era Gallardo que es la era de éxito que ha tenido River últimamente para muchos la mejor época una de las mejores o el mejor entrenador Gallardo para mucha gente y que él es mire 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 le voy a decir esto millonarios sale de John Duke lo mandan a un equipo San Luis San Luis colero del fútbol mexicano seguramente un billete largo seguramente para el muchacho también era muy bueno porque el muchacho entre otras cosas renunció a su porcentaje para entregarle un porcentaje de millonarios era uno de los referentes de Millos y traen a Freddy Guarín entonces como los españoles de aquella época con espejitos no sé si tiene regularidad el último partido por ejemplo no juega es suplente entra y sale no lo juega en San Luis en San Luis debe ser algo así como el Atlético pero no de Madrid ¿entiendes? entonces así es muy complicado pero como lo primero es el negocio el primero es el negocio ¿qué tal que no? pero yo siempre he sostenido aquí equipos que tengan aspiraciones y proyectos de título sí tienen que vender jugadores sí pero ¿con quién los reemplazas? para que después no estés llorando ¿o no, Marín? un técnico ahora que salga como el del Cali a llorar todavía a paravecillo no, hombre no, no eso no eso se le ha dado perfecto al equipo de Juan Cruz Real que a América ahí se le han ido a jugadores pero por todo lado cuando estaba Rangel en su gran momento recordemos de vez en cuando metían a Adrián y Adrián no estaba como hoy yo recuerdo que decíamos no pero Adrián está lejano del rendimiento y mire hoy Ramos también es figura de América entonces en su momento cuando Rangel no podía estar como que había preocupación mira Pizarro por ejemplo pero mire lo que es hoy en día Jesús Cabrera exactamente entonces entonces ahí que hay esa es la labor del técnico potenciar lo que tiene viejo no llorar los que se van no, claro que el líder dice que se va a una figura hay que reemplazar con una figura es decir es lo que debería pasar eso no lo digo yo eso no lo descubrí yo, hombre se lo descubrió Garrincha hace muchos años Manuel Dos Santos Garrincha decía el fútbol es un circo y nosotros somos los payasos es que el asunto no solamente pasa por los nombres porque usted lo acaba de decir ahora señor pastor Santo Borré cuando llega a Buenos Aires es un solemne desconocido exactamente lo conocíamos aquí en el deportivo Cali cierto y Atlético fue y bueno entrenar y a conocerse con Simeone con un poco de gente se puso la camiseta y un peto ahí pero cuando llega River Plate nada que ver con el que se va de River Plate ahí está el técnico que lo potencia exacto eso sí usted llenó su boca de verdad totalmente porque cuando Borré llegó a River no era ni mucho menos este que estamos viendo ya en su salida muy criticado entre otras cosas por los hinchas de River porque Borré quién es ese dónde salió ese bueno el Cali cuál Cali eso qué es y venía fracasar en Atlético de Madrid entonces lo que pasa líder es que claro se entiende pues esa premisa hay que reemplazar se fue una figura reemplace una figura pero así económicamente no es dable yo digo que el mago para eso es América líder y marino el mago para eso ha sido el señor Tulio Gómez eso se le va a uno se le va al otro se le van tres, cuatro y lo reemplaza y yo no sé si la inversión es tan grande para reemplazar yo no creo que reemplazar a Pizano sea fácil económicamente Lucumino no anda por ahí y se fue un arquero digamos que fue campeón como el señor Volpi si llegó Grateroli y salió campeón claro que River River anda apanado con el tema Borré porque es que si en Junio si en Junio no aparece un negocio porque queda libre por eso le están dando manija a eso hermano por toda parte que Brasil que no sé qué tú sabes cómo son ellos no ellos tienen ese negocio del fútbol ellos lo tienen y lo venden o lo venden viejo o si olvídate no y eso sí económicamente Rafa ya queda líder y Marino ya queda listo pues claro ya está listo inclusive para la campanada final seguro viejo entonces el fútbol es eso no es que el asunto no es hermano pues que que se va digamos fulano y traemos a vengano con todo el perfume no hace nada ahí está el ojo del técnico el ojo del dirigente ese jugador que puede ser viejo ahí me lo decía Virardo hacía un montón de años me decían no me mostré jugadores de un millón de dólares ni dos millones de dólares que los conoce todo el mundo mostrame un 920 mil que va a valer un millón de dólares esa es la esa es la de ellos esa es la que ellos manejan pero hay que tener un ojo hermano por favor de millonarios líder y marino y usted líder que está muy cercano millonarios ahora con con ginás y todos estos muchachos pues está haciendo algo parecido una es decir dando la oportunidad a jugadores jóvenes también y sosteniendo una campaña o no líder ahí está millonarios ahí va y yo considero que ese es el trabajo de un técnico si el técnico no está únicamente para 90 minutos por esa razón es tan importante a ver esa comunión entre el técnico y el director de las divisiones menores mire cuando llega Bianchi a Boca que se sienta con Macri cierto le dice bueno Carlos qué necesita para que hagamos este Boca grande déjeme hablar con Grifa se reunió con Grifa que era que manejaba todas las divisiones menores conocía perfectamente el plantel de mayores a la próxima reunión le dijo tráigame únicamente a Diego Caña un jugador que ya estaba mayor como que únicamente a Caña aquí más todo lo demás lo tenemos aquí tráigame únicamente a Diego Caña y le trajo a Caña y qué pasó con el Boca de Bianchi todos los éxitos te potenció a TV te potenció a Riquelme te potenció a los colombianos ese es el trabajo de un técnico el señor Bianchi llegó a Boca y le dijo a Macri tráigame únicamente a Diego Caña que lo demás todos lo tenemos aquí a líder sí, claro es el trabajo técnico pero también habría que revisar nuestras divisiones menores y lo que es que el negocio lo tienen distinto de ellos es que ellos lo tienen distinto de ellos les aparece un muchacho mira en estos días hablé con un muchacho se llama Flavian Londoño apunta ese nombre apuntalo se llama Flavian Londoño Flavian ya jugador de las divisiones menores de River jugador sacado de un equipo aficionado de Medellín manejado por el profesor Hugo Castaño por eso es que lo conocí y entonces resulta que me dijo un día Hugo Castaño mira nosotros mandamos para la Argentina un pelado se llama Flavian Londoño tiene hermano una capacidad es más aquí vinieron porque van los los scouting viajan por toda América y entonces aquí vinieron los de River y vieron a ese muchacho y digo ese muchacho no lo vamos a llevar y se lo llevaron allá está marcando goles en el torneo de reserva de la Argentina se llama Flavian Londoño y vos te pones a ver cómo cómo lo van llevando cómo lo van promocionando cómo lo van mostrando y te aseguro que en todo ese proceso lo van a sacar pero ese Flavian Londoño allá en la Argentina le dan oportunidad de que aparezca como le dieron oportunidad a otros de que aparezca aquí es un lío para que aparezca un jugador colombiano a los técnicos a los técnicos les da miedo mostrar jugadores nuevos y entonces preferimos traer jugadores de afuera ya veteranos ya con recorrido y con visa y la lloradera y les pagamos un billetal estamos equivocados yo creo que estamos muy equivocados en la industria del fútbol yo sí quisiera saber qué opinan los hombres que manejan las divisiones menores del Deportivo Cali o qué opinan los que manejan las divisiones menores de Nacional y del Medellín y cómo es el proceso para que los jugadores salgan porque yo en eso veo un tremendo bache Marino un tremendo bache y yo ahora necesito un goleador y va a traer va a y traer a Fernando Uribe ¿o no? sí, no de acuerdo de acuerdo y Nacional necesita arriba y se la juega con Jefferson Duque o pues con eso sí y el American necesita un jugador arriba y va a y traer a Adrián Ramos no, Adrián no, necesitar a Adrián ahora trae a Joao Rodríguez entonces lo que ¿qué? ¿abajo no hay nada o qué? sí, yo creo que el asunto pasa exactamente por por el trabajo de los técnicos yo que he hablado con los técnicos de divisiones menores a mí me dicen los técnicos de divisiones menores pero Rafa si aquí hay jugadores hermano que los técnicos no los ponen y que los dirigentes tampoco los hacen valer lo han dicho mil veces los que trabajan divisiones menores ahora complementen ese trabajo ¿no? con dos o tres pilares de experiencia de categoría de nivel de jerarquía que los pelados solos tampoco pueden para poner el piano encima del hombro entonces fundamenta un equipo en su columna vertebral y luego vaya adicionando de a poco pero hay que trabajar un poquito más hay que trabajar un poco más no limitarnos a la rueda de prensa a llorar porque se fue este porque se fue el otro o porque no me trajeron a nadie pero yo pongo siempre el ejemplo de Villan Chivío creo que es la segunda vez que lo pongo aquí sobre la mesa cuando llego a Boca traigame únicamente a Diego Caña lo demás todo está aquí y cuánto ganó Bianchi con ese Boca de ahí ya aparece un Burdizo ya aparece un Ibarra ya aparece toda esa gente hermano y lo que ha ganado Gallardo pregúntale ya el pastor que lo tenés al lado la cantidad de jugadores que ha promocionado Gallardo el técnico más exitoso de River en la última temporada ¿cómo te parece? si sería buena esa lista la cantidad de jugadores que ha promocionado ahí acaba de nombrar uno exacto entonces viejo pero este aquí es un llanto muy raco y el bar y el bar es un tipo ya que lo leía en estos días fueron a jugar a Mendoza creo ya un partido de campeonato fue a jugar a Mendoza regresaron a la madrugada a las 8 de la mañana había partido de la divisional inferior de River donde juega ese Flavia en Londoño y el tipo estaba sentado ahí mirando mirando la división inferior vas a ver este me lo llevo este me lo llevo este me lo llevo ellos ellos tienen otro concepto marines la industria la tienen metida en la cabeza si claro de acuerdo mira y aquí me está diciendo Wilson Pringao se fueron Crespo Salas Ángel Falcao el morfón de River y ahora se va a borrar la lista de lo de Gallardo es grandísima por ejemplo en el 2014 apareció el delantero Lucas Boye Boye entiendo que está en España después líder Ezequiel Palacios ese gran jugador inclusive de la selección argentina Gallardo lo pone a Ezequiel Palacios Gonzalo Montiel con Montiel hay una historia porque era central él lo pone lateral derecho y se consolidó siendo un gran jugador y figura hoy de River Gonzalo Montiel lo pone él Marcelo Gallardo Lucas Martínez Cuarta el chino ese fue está en Italia Martínez Cuarta también lo pone Marcelo Gallardo Cristian Ferreira pero hermano te digo a mí esa lloradera de esos técnicos me tiene tan aburrido Cristian Ferreira no sé si el Piti es de ahí porque entiendo lo que dice líderes de ahí que Gallardo le dé la oportunidad ahora que hay otra cosa que también vale la pena notar y que vale la pena mirar que sacan las divisiones inferiores nuestras sacan defensores sacan laterales sacan volantes de recuperación y todos discutidos además pero ya delanteros no no pero es que si sacan laterales pero cuál es el gran lateral por eso y sacan defensores pero delanteros jugadores de mitad de campo para arriba a poquitos y jugadores que llegan a la primera con una deficiencia por eso es que aparecen los veteranos por eso es que regresan a los veteranos y aparecen un poco jugadores hermano con unas deficiencias técnicas en la primera la cosa más impresionante Luis Cepiero le rebota un millón de dólares no seguro viejo no y es que también por ejemplo Santiago Sosa hace parte de ese trabajo de Marcelo Gallardo se fue para para Estados Unidos creo Lucas Beltrán delantero que le mencioné ahora Benjamín Roleiser que es otro delantero es decir ahí hay hay muchos jugadores en la lista de de Gallardo que era consolidado claro muchos pero es un trabajo técnico de donde salió de donde salió Carrascal para River Carrascal para River ¿de dónde salió? se estaba en Ucrania en Ucrania estaba en Ucrania por allá mira cómo se lo rebuscan mío cómo se lo rebuscan sí señor y lo potenciaron o no lo han potenciado sí ah bueno se lo mismo borré que venía de bracasar de esa manera y dice bueno yo quiero y le dio la oportunidad equipo que no tenga divisiones menores en un fútbol tan mercantil como el que tenemos hoy donde tienes que vender o morir hermano está condenado a liquidarse o a quebrarse por eso el viejo Bianchi emboca su contrato ahí estaba como cláusula por jugador que promocione y se venda tanto por ciento para mí eso estaba en el contrato de Bianchi jugador que promocione la primera y se venda el exterior tanto para mí bueno seamos claros la historia del Pity Martínez es y eso lo acompañó de Copas Libertadores de Copas Interclub de Campeonato Regional en todo lo que usted quiera la historia del Pity Martínez es que lo trae de Huracán él debuta en Huracán pero obviamente él lo consolida ahí en River pero lo que dice el líder lo que yo entiendo del líder son jugadores de ahí de River que él promocione esa es la cuenta que hemos hecho lo del Pity él lo trae de Huracán y lo consolida pusieron el ojo en Nacional ese arquero Armani venga para acá y de una vez salga de Argentina exactamente entonces hay una visión primero está el fútbol y segundo el negocio pero aquí tenemos primero el negocio y segundo el fútbol es lo mismo cuando llevaron a Quintero a Juanfer todas las críticas y lo que se formó y que era gordito y que era no sé Juanfer fue exitoso en River fue exitoso esa la ganó Gallardo toda el gol de toda la vida bueno líder bueno joven esperemos a ver qué pasa y esperemos a ver pues si esto del bar se quedó solamente en Mario Herrera qué jartera con esto tan de vez en cuando es que hablamos de fútbol tan de vez en cuando ahora nos vemos en el bar a las 2 de la tarde seguramente para hablar del bar bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente a las 2 de la tarde se quedó y a las 2 de la tarde